Aztele.tv Aztele.tv Alejandro Ruiz Robles y en este mes sucede algo muy importante cumplimos 8 años como Aztele.tv este medio que de alguna manera ha sido pionero en las redes digitales de México y que les puedo decir, estamos muy contentos nos ha tocado transmitir grandes cosas para México, para Latinoamérica y para el mundo gracias por este tiempo que ustedes nos han dado y que les puedo decir, durante todo este mes vamos a tener entrevistas sumamente especiales con personas que nos han apoyado con personas que han estado con nosotros y lo más importante con personas que pueden ser un gran ejemplo de vida para todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación y en este caso le agradezco mucho al periodista colombiano radicado en Estados Unidos Germán Cárdenas que nos ha dado esta entrevista y bueno Germán, gracias por estar aquí en este en este mes muy agradable para todos nosotros Alejandro, por el saludo aquí desde la ciudad de Miami y celebrando con ustedes este aniversario más de los medios de comunicación digitalizados y pues en esta travesía que andamos usted y nosotros aquí también en la TV 47 tratando de conquistar una franja más de esa opinión pública que está allá afuera y que quiere día tras día tener mayor información sin estar cohesionada sino simplemente de un periodismo libre e imparcial Germán, ¿de dónde surge tu vocación periodística? Bueno, le quiero contar la historia de dónde surge la vocación periodística hace poco estuve en Bogotá le recordaba a mi padre que tiene 86 años que a la edad de 5 o 6 años me pegó y con un cable de radio ¿por qué? porque en aquella época existía la radio de tubos esa radio de la RCA que tenía el perrito y un parlante no sé si en México existió pero yo cuando era chico pensé que los que hablaban ahí eran pequeñitos chiquiticos y un día se me dio por esbaratar buscar a esos personajes que hablaban en la radio y pues lo que hizo fue esbaratar el radio receptor de mi papá de corriente y él me pegó no porque esbaraté el radio sino por el peligro de que me hubiera electrocutado y me hubiera dañado algo de mi cuerpo y en medio de ese huetazo que me dio mi padre me dije yo quiero ser como los que están ahí y lo logré años después terminada durante la época del bachillerato en Colombia pues yo fundé y monté en la misma escuela donde yo estudiaba una emisora con altoparlantes grandes y a la hora del descanso pues ahí damos las noticias de la escuela alrededor del barrio y de los cumpleaños de cada una de las muchachas y muchachos y el maestro de ceremonia de todas las actividades de la escuela ahí nace prácticamente esta iniciativa y por un profesor chileno que nos inculcó cómo escribir este profesor tenía unos manuales unos libros de cómo escribir y eso me motivó más y leí muchísima literatura de Cascar allá de Rusia leí mucha literatura latinoamericana de México de Brasil de Argentina de la misma Colombia y eso me ayudó a tener una cultura un conocimiento de amplio del espectro latinoamericano y de poder asimilar la política la acción social la acción judicial en cada uno de los países latinoamericanos Germán pero en un momento dado cuando eres estudiante normalmente te gustan las cosas que llaman la atención los espectáculos el mundo policíaco etcétera ¿tú por cuál te fuiste inclinando por vocación? por vocación a ver yo ingresé a la radio inicialmente e inicié cargando cables a las transmisiones de fútbol entonces yo me llevaba los cables y ayudaba a la gente que era la parte técnica para ir metiéndome en el medio y de esa manera logré impulsionar en una de las emisoras de la cadena Super en Colombia y hacía la voz comercial es la voz que cuando el narrador se cansa y dice vamos a la pausa comercial entonces entra uno narrando un catálogo de comerciales de las empresas que patrocinaban pues la transmisión del evento así me inicié como voz comercial años después descubrí que me gustaba el periodismo político pasé por el periodismo económico pasé por el periodismo judicial y pasé también por el conocimiento un poco de la parándula aunque no sé nada de parándula pero me tocó porque ya años después me tocó estar en cabina coordinando y ese es el consejo que le doy a los nuevos a las nuevas generaciones usted tiene que tener conocimiento de todas las áreas política económica social y conocer esas puentes para que el día de mañana se pueda sentar frente a una cámara y poder improvisar y poder dialogar con propiedad con conocimiento porque eso de estar recorriendo eso de estar preparándose en cada una de esas áreas le permite a usted tener un bagaje muy rápido de expresión muy rápido de tener ese conocimiento de haber dialogado con políticos con economistas de entrevistas te permite llenarte de conocimientos y poderlos expresar y te da esa facilidad y esa pulgadriz verbal para poder contar narrar hechos políticos económicos y sociales día tras día hay días que usted no alcanza a escribir pero aquí no alcanzamos a escribir y me toca improvisar frente a la cámara de una nota son 15 segundos 30 segundos pero eso ese bagaje que adquiere uno ya con los años es porque usted ha sido como decimos en el largo colombiano toriado en diferentes plazas de experiencias Germán una preguntota cuando tú decías hay que enterarnos hay que prepararnos a ti te tocaba labor de investigación tú te metías a la biblioteca a la hemeroteca te metías a los libros estudiabas al día de hoy es cierto el internet es una herramienta pero muchos lo ven como un fin todos nos vamos con lo que dice el internet ya no hacemos esa labor de investigación que antes nos hacía tanta falta y sobre todo nos formaba tanto en ese sentido y como consejo que le das a las personas que se quieren dedicar a los medios y a la comunicación que les diría respecto de la investigación que debes de hacer a ver pertenecía a una unidad investigativa en radio y pues lo primero que hacíamos era coger el tema cuando estaba en etapa judicial o en etapa fiscal cogíamos los temas más sobresalientes y nos íbamos como ratón de biblioteca a escudriñar a la fuente en la fiscalía hablar con el fiscal con las fuentes hablar con todas las fuentes que sean necesarias que estén involucradas en ese hecho social que tenga que ver con la sociedad porque hay noticias que pasan desapercibidas pero cuando usted es un buen cronista por ejemplo yo hice la trilopía del amor en una crónica que hice para radio de un hecho meramente particular pero que afectaba o que de pronto tendrían otras familias que estarían pasando por ese mismo hecho entonces es la capacidad mental de la persona que va a redactar que va a escribir una crónica un reportaje porque son totalmente diferentes la crónica el reportaje y la noticia del momento entonces hay que investigar Alejandro hay que ir a la biblioteca pues desafortunadamente hoy en día por el COVID pero antes del COVID uno iba a la fuente investigaba buscaba documentos iba a las cortes iba a la fuente política buscaba documentos hay que buscar documentos y ir a la hemeroteca en la hemeroteca antes de encontrar y armar noticias desde ahí de pronto hay un hecho que todavía esté causando las noticias en el momento o que haya dejado una herida profunda en la sociedad sea la cual sea pero que esa herida de pronto tiene arterias en donde usted puede ir a investigar ir y buscar una nueva fuente de información unos nuevos temas que le sean de interés a la comunidad así hayan pasado años atrás ese es mi consejo para las nuevas generaciones del periodismo no solamente en México sino aquí en Estados Unidos en América Latina y en el mundo para que si usted quiere ser periodista tiene que indagar una cosa que hoy en día yo por ejemplo nunca aconsejo que estudie periodismo si usted es yo por ejemplo no contrataría periodistas hoy en día ¿por qué? porque yo prefiero contratar un abogado que sabe de leyes que sabe de normas jurídicas yo contrataría a un economista que me va a hablar del espectro económico del PIB que me va a hablar de toda la evolución social económica y política de una nación con relación a la economía y buscaría un tema un abogado y un economista y otro o sea en esas áreas de la economía y algún sociólogo pero periodista como tal no porque el periodista hoy en día en las facultades de las universidades y qué pena hay que decirlo no enseñan absolutamente nada se lo digo porque fui profesor y uno prepara a los muchachos pero desde el aula ahí no se aprende se aprende afuera se aprende luchando afuera por eso es importante tener un profesional en cualquier área del conocimiento y pueden ser mejores periodistas que la persona que estudió periodismo esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día y si usted ve esculca en Latinoamérica quiénes son los que ejercen el periodismo son personas que han tenido otra profesión dentro del área social para poder expresar con conocimiento de causa cualquier hecho político social económico Germán cuando eras joven cuando tenías ese romanticismo por hacer las cosas por combatir con dragones por construir castillos a quién te tocó admirar que de alguna manera al día de hoy dices wow lo superé lo rebasé o a quién te tocó cuando menos tomar de referencia para tu crecimiento en Colombia hay un periodista que siempre lo he tomado de referencia se llama Juan Joséín es un personaje del periodismo colombiano se retiró porque vio que los periodistas se arrodillaban ante los entes gubernamentales el periodista como es mal pago por los medios de comunicación entonces en cualquiera de las fuentes le daban dinero le daban otro dinero y se retiró porque él no está de acuerdo en que primero se le pague a un periodista mal segundo que el periodista se arrodille ante las fuentes porque están comprando su conciencia ese periodista Juan Joséín en Colombia a la persona que yo admiro porque es un hombre que ha estado ahí metido es meticuloso para darte la información que el hombre investiga y busca las palabras adecuadas para poder expresar sobre un hecho noticioso o sobre un hecho de investigación ese es uno de los personajes que yo admiro y que no he podido pasar pues hemos peleado en premios periodismo y pues me ha ganado en Colónica quedamos empatados en muchas cosas que hay una empresa que patrocina las actividades periodísticas premios Simón Bolívar que es la categoría máxima que obtiene un periodista en Colombia y este personaje Juan Joséín pues se las ha llevado todas porque es un periodista que no estudió periodismo estudió contaduría y por azar desde la vida llegó a trabajar en el tiempo en el espectador y posiblemente en las grandes cadenas de Caracol y RCR en Colombia Wow y ahora bien a ti te toca generarte bueno con una gran generación de periodistas que hoy por hoy despuntan en los medios ¿qué tan fuerte es los enlaces que creas en tu formación en relación ahora que ya de alguna manera has llegado y te mantienes en un nivel bueno con los con relación a los mismos periodistas ¿no? sí claro con los que creciste ese balance hay muchos y se lo digo aquí desde Miami en donde están las grandes cadenas de televisión en donde han despedido una gran cantidad de periodistas y presentadores que están haciendo Facebook Live que están haciendo ¿por qué? porque estas personas nunca pensaron que iban a salir de un medio pero cuando salen del medio era el medio que los hacía ellos no ellos al medio y yo siempre he dicho el periodista tiene que hacer al medio el nombre el nombre tuyo tú tienes una huella digital tienes que hacer al medio no el medio que lo haga usted porque eso sucede con los colegas que están acá los colegas que están en los medios de comunicación tanto acá como en América Latina cuando salen de ese medio de comunicación quedan perdidos quedan como una gallina loca mirando para todos los horizontes sin tener una bicácora que no la trazaron durante su vida yo siempre aconsejo que hay que tener conocimientos no solamente pararse aquí frente a la cámara sino saber manejar la cámara saber editar saber redactar saber escribir ¿por qué? porque eso te da una plusvalía cuando usted quede desempleado porque esa plusvalía le va a permitir a usted como persona como periodista desarrollar otras habilidades y destrezas a veces en el noticiero yo lo hago solo y lo redacto solo o no lo escribo pero sé cuál es el machote de cada presentación de lo que me envían y lo improviso como si estuviera leyendo prácticamente un teleprompter porque en mi época nunca existía no existía el teleprompter te tocaba presentar la noticia tal cual y hágale la improvisación uno sabía que tenía 30 segundos de improvisar porque eso lo contamos casi mentalmente o 15 segundos y usted parado frente a la cámara dándole el link de la información para darle paso al rodaje de lo que usted tenía ya en el carrete de video o de audio dependiendo del medio que usted estudia este híbrido que es la televisión y que es al mismo tiempo audio y radio y video le permite o a tener habilidades o simplemente usted ya no puede realizar ninguna actividad porque de pronto se pone nervioso todos hemos pasado por ahí cada día que sale uno a estas cámaras de televisión se pone uno nervioso pero hay que saber romper ese nerviosismo profesionalmente para poder transmitir con tranquilidad y claridad y que lo que te vean en tu cara o que es lo que ven que vean realmente que usted les está contando una historia una anécdota una noticia con todo el peso de su corazón como usted decía esa pasión con esa misma pasión con que inició con esa misma pasión hay que seguir transmitiendo es como cuando usted se enamora se enamora para siempre o se enamora para siempre yo siempre digo que las cosas hay que hacerlas con amor porque sea el arte que sea sea el trabajo que usted se haga cuando usted hace las cosas con amor al otro lado lo van a ver diferente ahora durante tu etapa que estuviste en Colombia cuáles fueron los máximos galardones a los que llegaste bueno fui condecorado por el congreso de la república por 10 años de periodismo trabajo allí el congreso me otorgó la medalla o la condecoración decía a la orden del caballero es una orden en donde le entregan por tradición por trabajo ya sea periodístico o de trabajo político o reconocimiento por la sociedad y dos premios Simón Bolívar reconocimiento en crónica y el otro en una serie de investigaciones en investigación que hicimos en Colombia y pues de allí pues como todo sucede tuve que salir de Colombia por cuestiones de amenazas a la profesión y pues fui recibido por este país de los Estados Unidos como uno de los refugiados de periodistas colombianos acá hace más de 25 años y aquí pues hemos ejercido la radio y la televisión desde Atlanta Georgia iniciamos allí con una radio en donde créame que peleé mucho con un dueño de una emisora mexicana no creía en las noticias era muélale música muélale música y un día le dije hombre usted en qué mundo vive me dijo no es que mi hija mi familia no se va a juntar con esos mexicanos trabajadores y yo prefiero sacarles el dinero y ponerle música me costó muchísimo convencer a los medios de comunicación de Estados Unidos que qué tan importante es tener un noticiero muy informativo que me estoy hablando de hace 25 años atrás y no era fácil convencer a los que eran dueños de estaciones y la mayoría eran de su país que no querían que no querían que no quiso para qué noticias que a la gente lo que le interesaba era la música norteña y mantenerla ahí yo le dije la música es muy buena todo es muy bueno pero también tienen que informarles hay que educarlos no dejarlos ahí porque un medio de comunicación es para eso para ayudar a la comunidad a sacarla de ese ostracismo del conocimiento para llevarla a una etapa más más alta más alta para que tenga conocimiento por lo menos los latinos que vivimos en los Estados Unidos donde estamos ubicados política geográficamente económicamente y socialmente cómo estamos nosotros porque el latinoamericano en Estados Unidos se aísla y forma parte forma grupo y no se quiere entrelazar con la comunidad latino con la comunidad estadounidense ese es un fenómeno que yo vi hace muchos años hoy en día ya son otras generaciones son las nuevas generaciones que nacieron acá de inmigrantes latinos y que pues ellos ya van a la escuela y se integran más con la sociedad estadounidense Germán este perdón nada más platícanos un poquito de tu salida este llegaron a atentar contra tu vida qué sentiste ahí sobre todo por ti por tu familia este platícanos un poquito qué pasó a ver hacer trabajo de investigación en Colombia es problemático no es fácil cuando usted toca los intereses económicos de cualquier grupo de los grupos económicos o de los grupos militares tuve varias amenazas tanto de la de la parte de la derecha como se llama hoy en día formada por paramilitares militares como por la izquierda formada por guerrilleros allí las amenazas surgían porque no estaban a gusto con las informaciones que uno daba a conocer si era el sector económico político y social no les gustaba porque en un trabajo que hicimos descubrimos cómo el narcotráfico había penetrado a las fuerzas militares a las fuerzas aéreas de Colombia y a los políticos también los había tocado y cuando tú comienzas a denunciar esos hechos ya sabes que tienes encima un fusil que le está marcando las horas de su vida que le está marcando las horas de su vida de su familia y por el otro lado también panflectos llamadas por parte de organizaciones terroristas que te están diciendo no toque esos temas no hable de eso porque usted tiene familia y cuando te ves intimidado y cuando ya te ponen un policía en el recorrido de tu casa al trabajo es porque las cosas ya se ponen difíciles y eso nos tocó eso nos tocó vivir como periodistas no solamente a mí sino a varios periodistas colombianos y obviamente refugiarnos en este país de los Estados Unidos donde hemos ejercido por más de 25 años esta actividad y pues le agradecemos a este país porque aquí sin crítica no hay libertad de prensa aquí se puede hablar aquí se puede denunciar aquí se puede hacer lo que no se puede hacer en los países latinoamericanos vi matar en el departamento del Caquetá varios compañeros míos que trabajaban la voz de la selva de caracol allá amenazados tipos que salían a las 5 de la mañana a hacer noticias de denuncia de la guerrilla de todo tipo y a las 5 de la mañana antes de salir para su trabajo los acrimillaron frente a sus casas muchos periodistas asesinados durante hace más de tres décadas y pues eso era el imperio del narcotráfico el imperio de los políticos de la corrupción si usted denuncia corrupción en Colombia todavía se siguen amenazando hay periodistas en Colombia totalmente amenazados que han tenido que salir y que están utilizando los youtubers están utilizando estas plataformas para denunciar a los corruptos en Colombia no menciono nombres porque eso es peligroso y también una estela grande de personajes que hay allí que están metidos en la corrupción pero eso no te permite desarrollar un periodismo el periodismo en América Latina o está del lado del bueno o está del lado del malo y si te pagan pero hacer periodismo de denuncia de ayudar a la comunidad a que conozcan la verdad es muy difícil porque te van cerrando el campo te van cerrando te van cerrando o te matan o te toca huir de tu país esa es la triste realidad no solamente de Colombia sino de América Latina ¿qué significó para ti dejar Colombia? dejar valores dejar cultura dejar un proyecto de vida dejar un nivel de vida que uno llevaba como periodista dejar todo votado para venir a iniciar desde cero en un país en un país donde usted como inmigrante ser inmigrante no es fácil tienes que aprender la lengua tienes que aprender a conocer el estatus político económico y social donde está parado cómo es esa cultura cómo poder llegar hacia ella cómo integrarse a esa cultura y ser parte de ella para poder desarrollar actividades sociales políticas y ingresos para ti mismo obviamente eso es lo más difícil poderse integrar a una sociedad donde hace 20 años en Atlanta por ejemplo donde existe el Ku Klux Klan donde existen grupos racistas donde te discriminaban por no hablar bien el inglés y te discriminaban porque hablabas español había sitios en donde le quitaban los avisos a las personas que estaban iniciando un negocio hispano o sea ser inmigrante en Estados Unidos sobre todo en este país donde la lengua es diferente al español en donde ya usted llega adulto y al revés el inglés en vez de enseñárselo como se lo enseñan a los niños cuando lo hace es difícil desarrollar una vida profesional en este país hablo de Miami para arriba porque aquí en Miami pues se habla mucho español es más fácil poder desarrollar una actividad política una actividad económica una actividad periodística pero estando en los estados de arriba en los estados de Georgia o mejor dicho en el estado de Georgia las Carolinas en el mismo Virginia en el mismo New Jersey en Tennessee en todos estos estados en donde desconocen realmente de la cultura latinoamericana no es fácil llegar entonces es salir de de su patria dejar al país que uno siempre ha amado dejar esa Colombia de dar familia padres de pronto enterarse que usted no puede viajar porque no abrió su mamá por razones de su integridad por razones de que de pronto todavía sus documentos están en proceso y no puede salir porque estás como refugiado eso no solamente me sucedió a mí sino me ha sucedido a millones y millones de personas que han emigrado a este país buscando un asilo político un refugio y que pues obviamente por razones de ese mismo estatus no puede salir usted del país eso es lo triste de dejar un país una nación ser inmigrante a la fuerza como refugiado también representó para ti el algo el American Dream o realmente nunca tuviste oportunidad de de apreciarlo el sueño americano sí yo creo que yo he realizado el sueño americano y lo he visto en mis hijas también porque esa es la proyección de la vida de uno de los hijos y cuando tus hijos son profesionales ejercen el gobierno ocupan cargos importantes es como si tu brazo tuviera una extensión y se siente feliz también en el modo propio de mi actividad periodística pues me siento feliz porque la he podido realizar la he podido realizar contamos con este canal de televisión que aunque es muy difícil monetizarlo poder tener pauta publicitaria es muy fácil pero ahí vamos tenemos que concientizar a la comunidad del mundo que ya no es la televisión convencional que esto también se puede ver en un televisor inteligente que esto también se puede ver en un celular que usted lleva en el bolsillo que lleva como dice nuestro blog la información a su alcance y cuál es ese alcance el celular usted tiene toda la información ahí y nos puede ver a nosotros como otra alternativa de comunicación ahí eso es lo que estamos luchando eso es lo que estamos trabajando ese sueño americano está todavía en proceso el otro desactivación profesional y de extensión de los hijos yo creo que está realizado pero este de lo que nos hemos enfocado usted yo y otras personas que están metidas en este medio de sacar un canal de televisión digital adelante no es fácil es difícil hay que tener material 24 horas hay que trabajar duro hay que hacer producción y eso cuesta eso tiene dinero y si no hay publicidad y aprovecho a todos los inversionistas a través de su programa que inviertan en haz tele televisión allá en México gracias porque no es fácil hacer televisión no es fácil hacer estas actividades de de Quijote del señor de la mancha de hacer esto de la nada para producir algo que usted al otro lado de su receptor llámese celular o llámese un televisor nos pueda ver y pueda ver el trabajo que hacemos de corazón ¿qué significa para ti el otro hijo que lo has referido pero no mencionado a cabalidad BlatTV47 BlatTV47 significa un hijo más es el hijo que invierte usted dinero y no le ve no se le da zapato no se le da pero si se le dan cámaras de televisión si se le dan equipos de televisión si se le dan una cantidad de cosas pero que de pronto usted todavía no ve el retorno pero hay esperanzas y la esperanza es lo que lo mantiene un novio ¿y qué buscamos con BlatTV47? con BlatTV47 queremos abrirle la puerta a todos los productores que han quedado por el pronto desempleados y que puedan contar su historia y que puedan tener un programa y que puedan desarrollar sus actividades contamos con tecnología pero necesitamos también la mano del hombre del productor de aquellas personas que están al otro lado y que de pronto sueñen con tener un programa hombre acérquese a BlatTV o a BlatTV47 que hoy en día usted puede hacer un programa desde donde esté si está en Europa en América Latina porque esto estos medios el virus hizo eso aceleró esto el virus aceleró de que estas tecnologías tuvieran la importancia que tienen hoy en día que le da miedo a las grandes cadenas de televisión tanto de México de Colombia de Estados Unidos de tener 24 horas el canal de ellos ahí porque la pauta publicitaria se descarga y entonces ahí es donde pierden ese poder adquisitivo porque ya la pauta publicitaria no tiene el mismo valor que tiene en la señal abierta o del cable que esto y yo refuto eso podemos competir con la misma calidad ¿por qué? porque esto va por internet que es el mismo cable el cable de televisión si usted le corta el cable de televisión queda sin señal y si le corta el internet también pero aquí hay una facilidad que aquí usted no le puede cortar la señal de su celular si no paga pero no se la pueden cortar físicamente sino esta señal que va por un celular no se la pueden cortar entonces ahí tenemos una ganancia gigantesca de este medio que se llama internet y que día tras día ha mejorado para que nosotros que somos soñadores que somos emprendedores en estas eras digitales aunque tengamos ya canas aunque seamos viejos pero tenemos esa visión de que esto de la televisión digitalizada es el futuro de las nuevas generaciones es el futuro para que usted esté bien informado no informado a media ni parcializadamente de un sector económico o político no es la objetividad central de la información de un hecho que si usted quiere refutarlo no puede hacer porque aquí le abrimos los medios digitalizados se le abren los canales al televidente al receptor al que está al otro lado y Black TV 47 es la niña que estamos construyendo con mi esposa día tras día llenándola para que pueda llegarle a las comunidades latinoamericanas con mensajes de todo tipo de toda índole porque ahí caben todas las informaciones que uno se imagina de programas que mucha gente quiere realizar y que de pronto en un medio de comunicación convencional pues no tiene la oportunidad aquí en las TLTV y en Black TV 47 tienen la oportunidad de poder realizar esas actividades que ustedes piensan tener en un canal de televisión pero fíjate que también tiene razón en lo que decías esto de alguna manera los últimos prácticamente el último año ha cambiado todo nos ha transformado y nos ha dado un posicionamiento muy especial en ese sentido nos está tocando vivir una pandemia la esperanza de una vacuna la tristeza de que esta todavía no llega pero también te ha tocado a ti un fenómeno político muy interesante lo que nunca se había dado en Estados Unidos este cambio de régimen que de alguna manera generó bastante incertidumbre en ese sentido que nos puedes decir como medio de comunicación de lo que viste y lo que viviste a ver afortunadamente hubo un cambio porque aunque era un presidente elegido por los estadounidenses el señor Donald Trump estaba tirando a ser un dictador prácticamente y lo demostró ya en los últimos días en donde esa insurrección hacia el Congreso tomarse la democracia allí los amigos de su partido pues estaban demostrando que se querían tomar esto por el poder y aquí existe una democracia ganó la democracia y ese cambio este nuevo aire que está respirando Estados Unidos esta nueva democracia este nuevo presidente le está abriendo las puertas a todas aquellas personas que estaban marginadas de ello por ejemplo los periodistas que iban a preguntarle a este personaje al expresidente lo único que decía siguiente siguiente o sea no respondía sino lo que le interesaba a él no se dejaba cuestionar manejó el país como una empresa manejó este país y lo llevó al caos porque hay caos económico hay caos social hay divisiones y hay una grieta gigantesca entre la comunidad estadounidense porque no crea que a pesar de que está el presidente Biden ya como presidente de esta nación las grietas políticas sociales que hagan gigantescas y pueden surgir en cualquier momento esos grupos de ultraderecha armados pueden ocasionar cualquier locura en este país por eso hay que estarlos vigilando y yo sería partidario de que este presidente frenara un poquito la venta de armamento a todo el mundo porque es que ahí es donde está el problema porque todo el mundo armado se ha formado una guerra civil porque usted no le gustó al otro va caminando por la calle entonces saca el arma y le dispara eso hay que ayudar a cambiar y eso creo que es lo que va a hacer este gobierno ya comenzó a tomar medidas de acción social por ejemplo con las personas que son migrantes aquellos jóvenes que llegaron a este país sin su voluntad como se llaman los dreamers ya tomó una acción de legalizarlos paró por 90 días creo la acción de migración de deportación porque hay que ayudar a las personas que ya están acá ellos ya no tienen así no tengan documentos ya no tienen la misma cultura y si llegan a sus países de origen van a llegar como como dije al principio como una gallina atortolada no saben ni dónde está el norte ni el sur y llegan descontestados de su país o sea ya no tienen ese contexto de actual porque ellos se vinieron y dejaron un tiempo y están soñando con el tiempo en que se vinieron pero no están viniendo en la actualidad de su país de América Latina de Europa donde procedan estas personas inmigrantes y entonces hay que ayudarlas porque ya están en este país a que se legalice que tengan comportamiento social que se comporten bien que trabajen que saquen este país adelante en ese sentido estos aires durante estos días de gobierno del señor Biden ha dado un respiro ha dado un cambio se le ve sonrisas en la gente se le ve alegría a la gente a pesar de la pandemia se ve otro cambio se respira otro aire en este país porque este país no puede estar dividido por un señor que quería tomarse el poder a la fuerza que criticaba a los dictadores de Cuba de Venezuela pero estaba en la misma línea estaba en la misma línea así sea en el sentido contrario o sea a la derecha derecha de los derechas para dominar a este país y que le puedo decir que la política que se va a estar implementando ya firmando ya el nuevo presidente el señor Joe Biden pues ha integrado a las minorías que somos nosotros ha integrado en su gabinete a personas de color negro y a mujeres sobre todo a la mujer entonces está trabajando en una acción de democratizar de bajarle las aguas turbulentas a este país y decirle aquí estamos vamos a trabajar vamos a desarrollar un país a tener vías de penetración mejores a tener unas líneas de comunicación mejores a ser el país que ha sido siempre donde la importancia era para el mismo americano para las personas que vienen en este país eso me parece importantísimo ah y una cosa que digo hoy que está trayendo lo que no hizo el otro está trayendo las empresas al costo que sea pero la está trayendo para que produzcan digo en mi gobierno no van a comprar ni lápices extranjeros ni papelería extranjera ni van a no tiene que ser netamente americana para mover la economía la dinamizar la economía y una recomendación que yo sí le haría a este gobierno es que no mire a América Latina como el patio trasero yo propuse y le envía a Donald Trump una carta en donde yo decía que en vez de construir el muro que construya el muro económico y que es el muro económico generar una zona franca a lo largo de la frontera para que se beneficien no solamente México sino todos los países latinoamericanos en donde esa zona franca tuviera de todo se fabricara de todo pero que el beneficio sería para los que somos del patio trasero en los Estados Unidos esperemos que este gobierno y voy a tratar de enviarle la carta también al presidente Joe Biden a ver si tienen en cuenta que ese muro lo que los muros en el mundo lo que generan es rechazo generan odios generan problemas de resistencia entre las sociedades y en vez de eso construir entre México y Estados Unidos un muro pero económico que genere dinero para las dos partes o para la parte latinoamericana en donde intervengan los 33 países de América Latina y construyan ahí un muro económico un desarrollo económico para el mundo seríamos toda América porque somos todos americanos toda América sería una potencia gigantesca si se llega a proyectar lo que tengo en breve ahora te pregunto me parece muy bien lo que estás diciendo muy interesante pero te o sea ¿cuál sería la colaboración en este momento de VLA TV de tu huella digital en el la América constructiva la América que has soñado tú bueno se entrecortó pero creo que entendí cuál es el aporte de VLA TV para América en estos momentos conforme a tu sueño para América Latina es dar a conocer las problemáticas de todas las sociedades de los 33 países presentársela al mundo presentársela dársela a conocer porque todo no es alegría hay problemas pero a la vez de que hay esos problemas ayudar a través de entrevistas con personajes que manejan el tema latinoamericano a dar unas puntadas de aliento o transmitir ideas para esos países latinoamericanos en vías de desarrollo desarrollo social desarrollo económico desarrollo empresarial siempre he dicho si no hay vías de penetración en América Latina usted va o camina yo he tenido la oportunidad de caminar todos los Estados Unidos varios estados y usted encuentra una carretera despavimentada y hasta el último rincón allá donde sacan el barrano allá donde sacan los pollos allá donde sacan las naranjas allá donde sacan la cebolla la papa entra una carretera pavimentada si en América Latina se pavimentaran todas las vías principales terciarias todas todas es que ahí es donde está el desarrollo de un país si tuviéramos vías de desarrollo pare de contar porque ahí viene todo el desarrollo económico viene la evolución viene todo ese sería el gran aporte que haría Blatene de darle consejos de a través de especialistas de cómo desarrollar políticas sostenibles en los países latinoamericanos ahora bien Germán te pregunto tú eres estás ahora como eres ciudadano americano ves obviamente la problemática de Estados Unidos y también ves hacia otros países en ese sentido ¿qué priva más en tu visión hacia lo que podría ser Latinoamérica? ¿tu visión ciudadana americana o tu visión ciudadana de Colombia? Es una respuesta a ver prima las dos ¿por qué? porque aquí tengo familia tengo familia nacida aquí en Estados Unidos y en Colombia también están las raíces culturales políticas las raíces de familia y pues yo creo que en mi labor que he hecho y ahora que estuve en Colombia ese 50 y 50 50 50 para Estados Unidos y 50 para mi país o para América Latina ¿por qué? porque ya cuando tú estás acá no piensas en su país porque si su país tiene desarrollo y los demás no su país sigue siendo pobre hay que pensar en un desarrollo de la región de toda la región para que su país también tenga un desarrollo económico que es acá o Colombia por ejemplo está estancada en este momento con el problema de Venezuela Venezuela era un comprador muy importante para Colombia muchos productos colombianos se vendían a buen precio cuando había gobiernos que no miraban o que no se tiraron la economía como esta dictadura que se ha tirado la economía venezolana en el Ecuador en el Perú en la misma Argentina en Brasil o sea si esos países están bien le va bien a todos a todos eso es como cuando en su casa usted le va bien le va bien a sus hijos le va bien a su mamá le va bien a su familia hasta los primos tienen también algo de beneficio cuando a uno le va bien entonces no es solo pensar en Colombia y como le digo y en Estados Unidos sino que mi recomendación a los Estados Unidos es no nos miren como ese patio trasero esa puerta de allá que pronto no mírenos como conjunto importante como América esa América de Colón de Vespucio esa América gigantesca desde Alaska hasta el Cono Sur hasta esa América tiene mucho que darle al mundo darle al mismo estadounidense y así como se hizo la Unión Europea así como estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Así como la China que es una Unión de países África África está evidente de cementos en la central norte y el sur y África tiene esa esa estructura de desarrollo al norte esos países están desarrollados en el medio pues no están desarrollados y tienen una cantidad de selva y tienen un poco de problema y el sur está semi desarrollado pero el Cono Sur ha ido creciendo día tras día eso tenemos que hacerlo con América Latina no estar divididos los de estadounidenses centroamericanos y suramericanos no ser una sola línea un corredor por eso hay que pedirle a los países latinoamericanos que le pidan el mismo gobierno de Estados Unidos que no nos mide como el patio trasero para solucionar problemas porque ellos lo que miran es el narcotráfico en América Latina pero como yo le dije le indica si tenemos vías de penetración si tenemos cómo llegar a todos los rincones los campesinos van a producir van a tener y van a dejar de lado el narcotráfico claro hoy en día es un poco más difícil porque esas organizaciones son fuertes se han tomado allá en Colombia carteles mexicanos asesinando y haciendo de todo y le ha costado al gobierno colombiano le ha costado muchísimo a la sociedad erradicarlos pero cómo se erradica desde adentro desde los gobiernos acabando con la corrupción administrativa y abriendo vías de penetración si usted abre vías de penetración en todos los sectores de la sociedad créame que esa sociedad surge y florece rápidamente y se alegan de los malos trabajos o de ese narcotráfico que tiene sin nada tiene martirizado a la población latinoamericana tu carrera periodística cuántas lágrimas te ha costado oh ahí sí muchas lágrimas en el momento en que tienes la mayor lágrima es dejar en tu país porque estabas bien económicamente tenías una posesión te reconocían como periodista teníamos un programa de radio en donde todo lo que discutíamos en la en la emisora se discutía en el senado todos los temas que nosotros tratábamos en la emisora eran discutidos en la plenaria de senado o de cámara y eso a ti te llena porque dice wow estamos haciendo país estamos ayudando esto que yo pronuncio en la radio tiene eco nos escuchan nos están escuchando los congresistas están interesados en tratar muchos de los temas que tratamos en la estación de radio fueron tratados en plenaria de cámara y de senado allí en Colombia y lágrimas de eso de llorar porque tener que dejar y venir acá a iniciar de cero porque no fue fácil iniciar de cero iniciar inicialmente buscar una alternativa de trabajo que no es el periodismo para poder hacer algo y poder después vincularte a tu actividad periodística y sacar su familia adelante pero lágrimas muchas del trabajo periodístico sobre todo de estar dejando lágrimas por la muerte de muchos colegas dolor porque los medios de comunicación ya no hoy en día no son lo mismo que hace 20 años en donde tenías un bagaje de conocimientos para ser locutor solamente detrás de un micrófono te hacían unos examenes gigantescos un día cualquiera se para detrás de un micrófono y dice sandeses y cosas incoherentes y lo digo porque aquí en la radio de Estados Unidos hay muchos muchachos que no saben ni dónde están parados no conocen geográficamente dónde están no saben de la política norteamericana no saben de nada y lo mismo sucede en América Latina muchos cogen un micrófono y no saben dónde están parados y desafortunadamente en Colombia digo yo en Colombia la profesión del periodismo es un arte no es profesión la quitaron había tarjeta profesional de periodismo había tarjeta profesional de doctor y todo eso me acabaron los políticos porque no les gustaba porque para llegar ahí tenías que prepararte tener cultura tener conocimiento geográfico de su localidad nacional mundial tener conocimiento de qué es un país una república una nación tener conocimiento literario tener conocimiento económico porque usted está detrás de un micrófono y te están escuchando todo tipo de personas de todo nivel alto medio todo tipo de personas que tienen conocimiento a veces mucho más que tú que estás detrás de ese micrófono pero uno no puede ser el sabiendo pero sí tener conocimiento y saber quién tiene estas áreas llamarlo y tener la habilidad y la destreza de entrevistar que eso es otra particularidad hay periodistas que se pierden porque el entrevistado te dijo palabras superlativas o palabras muy técnicas con relación a su profesión y te quedas corto y no sabe qué preguntar a su entrevistado por eso cuando vayas a hacer un programa vaya a entrevistar a alguien tiene que conocer a su interlocutor haberlo estudiado haber tener conocimiento de su profesión de las áreas y poder no ser el sabiendo pero sí poder hablar con fluidez sobre esa o sobre ese tema en el cual se está hablando de pronto que los temas más difíciles para un periodista o para una persona de entrevistar son los económicos porque utilizan una terminología que se la inventaron ellos para manejar el tema económico y manejar la inflación manejar aquello manejar las diferentes monedas en la bolsa y el tema judicial si usted no tiene conocimiento jurídico no sabe redactar nada si no sabe que es una nota de primera instancia de segunda por ejemplo aquí me tocó aprender que las cortes federales son cuatro en diferentes sitios de la unión americana hay otras cortes más altas y la corte la corte suprema de justicia aquí hay una sola en américa latina existe la corte suprema de justicia la corte constitucional la corte bueno se me fueron los nombres de las otras son cuatro cortes ¿por qué? porque es un derecho romano y aquí es un derecho anglosajón y eso tiene que aprenderlo uno como periodista investigar leer lo que decíamos al principio hay que leer muchísimo hay que leer demasiado hay que leer todos los medios de comunicación periódicos revistas bueno hoy en día ya no están pero están en su en su teléfono pero eso es lo que tiene que hacer uno leer mucho para estar enterado ver muchos noticieros de diferentes ángulos aquí por ejemplo Fox NBC News CNN en inglés en español los dos canales están casi purificados en la defensa del latino entonces ya sabe uno cuál es la posición editorial de cada uno de estos medios de comunicación pero hay que verlos a todos escucharlos a todos leerlos a todos para que ustedes pues tomen sus conceptos y poder hablar con fluidez y tener un conocimiento básico de lo que es el tema político económico y judicial los temas de mortalidad de accidentalidad de un carro de disparos esos son fáciles de realltar pero ya conceptualizar que eso es eso es un tema muy importante para el periodista saber contextualizar cualquier hecho saberlo digerirlo comérselo y después expresarlo como llamo yo educar la noticia porque usted se la come y después la expresa muchas gracias gracias por esta entrevista Germán te lo agradezco muchísimo y solo me restaría rápidamente antes de irnos hacerte dos preguntas la primera en tus propias palabras ¿quién eres Germán? una persona normal Germán Cárdenas es un soñador del área tecnológica del periodismo y seguir trabajando y seguir luchando y la última pregunta ¿qué consejo nos das como Aztele para seguir creciendo? que ser como la huella digital auténticos porque cuando tú eres tu huella digital periodísticamente en televisión en radio eres tú mismo la huella digital nunca se la borra sea auténtico sea tu huella digital en la información un abrazo maestro Germán Cárdenas gracias gracias por estas palabras y lo único que nos queda a ustedes es agradecerles estos ocho años de paciencia con nosotros hemos aprendido juntos y todo lo hemos hecho por ustedes muchísimas gracias gracias Germán haztele.tv haztele.tv haztele.tv